Yo te doy Sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me muera Pero ve que al engañarme te engañaste mismo Por tu altidez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo, me iré Pues así lo has querido Pues mira tú Cómo te ríes, cómo cuelgas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Me vuela libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Ande a tu lado no me pueda ver Pero ve que al engañarme te engañaste mismo Por tu altidez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo, me iré Pues así lo has querido Pues mira tú Como te ríes, cómo te ríes, cómo cuelgas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Ve y vuelvo libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Como tu mujer Como tu mujer Con todo lo que yo he puesto en ti Con todo lo que yo he puesto en ti Con todo lo que yo he puesto en ti Con todo lo que yo he puesto en ti Con todo lo que yo he puesto en ti Con todo lo que yo he puesto en ti Con todo lo que yo he puesto en ti Con todo lo que yo he puesto en ti Con todo lo que yo he puesto en ti Con todo lo que yo he puesto en ti Con todo lo que yo he puesto en ti Ya te olvidé, vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti Ya te olvidé, ya estás muy lejos de mí Tú no lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte, que después iría a robarte y a decirte pésame Yo luché contra el amor que ya tenía y se fue Ahora ya te olvidé Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte, que después iría a robarte y a decirte pésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Ahora ya te olvidé Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Tú querías que te dejara de querer Y lo has conseguido Después de pasarme las noches enteras llorando por ti Qué ingrato Que después de haberte dado Lo más bello, lo más bello de mi vida, hoy no quieras saber más de mí Yo no sé si te olvidaste ya de mí Probablemente Fue tan poco tu cariño para mí Que ahora el que tienes Otro amor, lo más bello de mi vida, hoy no quieras saber más de mí Qué buena suerte Yo no sé si te olvidaré, que lo disfruté, que lo aproveché Pero no me pidas que te vayas a olvidar Es imposible Porque es más fácil que te vuelva yo a querer Yo no sé si te olvidaste ya de mí Yo no sé si te olvidaste ya de mí No sé si te olvidaste ya de mí Que lo aproveché Pero no me pidas que te vayas a olvidar Es imposible Es imposible Porque es más fácil que te vuelva yo a querer A que te olvide Yo sé muy bien, yo sé muy bien que no me quieres Más sin embargo, más sin embargo yo te amo Con que te quiera Con que te quiera y tú me dejes que yo te quiera No me interesa si tú me quieres, sí o no Claro que siento un poquitito de sentimiento Pero no lloro, pero no lloro, no tiene caso Nada me gano con que me mires que estoy llorando Si no me quieres, yo con quererte soy muy feliz Mis amigos me aconsejan que ya te deje Que no sea tonta, que no sea tonta, que no me quiere Y yo les digo que no necesito que me lo digan Con que te quiera que el mundo ruede Y el día que tú me digas que yo te deje Te dejo, te dejo y aunque me cueste toda la vida No importa que llore y sufra todos los días Pero hasta que digas que yo te deje Será este día Mis amigos me aconsejan que ya te deje Que no sea tonta, que no sea tonta, que no me quiere Y yo les digo que no necesito que me lo digan Con que te quiera que el mundo ruede Y el día que tú me digan que yo te deje Te dejo, te dejo y aunque me cueste toda la vida No importa que llore y sufra todos los días Pero hasta que digas que yo te deje Será este día Mis amigos me aconsejan que ya te deje Que no sea tonta, que no me quieres Y yo les digo que no necesito que me lo digan Con que te quiera que el mundo ruede Yo te doy Toda mi vida y hasta más quisiera Sabes bien Que soy tan tú y hasta que un día me muera Pero ve Que al engañarme te engañas tú mismo Por tu altidez Por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Me iré Pues así lo has querido Pues mira tú Como te ríes Como juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Me invuelo libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Como tu mujer Por tu altidez Por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar Quiero evitar que Dios te dé un castigo Por eso que yo no me pueda ver Es así lo has querido Pues mira tú Como te ríes Como juegas tú Con la esperanza que he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor, ve y vuelvo libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver como tu mujer Como tu mujer Como tu mujer Como tu mujer Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos Y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú no lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé Me atrapaste me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz ¿Qué puede ser? Me atrapaste me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo infeliz ¿Qué puede ser? Me dejaste lo infeliz 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 Es imposible, porque es más fácil que te vuelva yo a querer, a que te olvide. Yo sé muy bien, yo sé muy bien que no me quieres, más sin embargo, más sin embargo yo te amo. Con que te quiera y tú me dejes que yo te quiera, no me interesa si tú me quieres, sí o no. Claro que siento un poquitito de sentimiento, pero no lloro, pero no lloro, no tiene caso. Nada me gano con que me mires que estoy llorando, si no me quieres yo con quererte soy muy feliz. Mis amigos me aconsejan que ya te deje, que no sea tonta, que no me quieres. Y yo les digo que no necesito que me lo digan, con que te quiera que el mundo ruede. Y el día que tú me digas que yo te deje, te dejo, te dejo y aunque me cueste toda la vida, no importa que llore y sufra todos los días, pero hasta que digas que yo te deje, será este día. Mis amigos me aconsejan que ya te deje, que no sea tonta, que no me quieras. Y yo les digo que no necesito que me lo digan, con que te quiera que el mundo ruede. Y el día que tú me digas que yo te deje, te dejo, te dejo y aunque me cueste toda la vida, no importa que llore y sufra todos los días, pero hasta que digas que yo te deje, será este día. Mis amigos me aconsejan que ya te deje, que no sea tonta, que no me quieres. Y yo les digo que no necesito que me lo digan, con que te quiera que el mundo ruede. Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera, sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me muera. Pero ve, que al engañarme te engañaste tú mismo, por tu altitud, por esas cosas que tú haces conmigo, quiero evitar que Dios te dé un castigo, me iré, pues así lo has querido. Pues mira tú, como te ríes, como juegas tú, con la esperanza que yo he puesto en ti, con todo lo que yo en ti creí. Es lo mejor, ve y vuelo libre si tú vas a ser el hombre aquel que siempre quise ver, aunque a tu lado no me pueda ver como tu mujer. Pero ve que al engañarme te engañaste tú mismo, por tu altitud, por esas cosas que tú haces conmigo, por esas cosas que tú haces conmigo, quiero evitar que Dios te dé un castigo, me iré, pues así lo has querido. Pues mira tú, como te ríes, como juegas tú, con la esperanza que he puesto en ti, con todo lo que yo en ti, con todo lo que yo en ti creí. Es lo mejor, ve y vuelo libre si tú vas a ser el hombre aquel que siempre quise ver, aunque a tu lado no me pueda ver como tu mujer. Porque tú vas a ser el hombre aquel que siempre quise ver como tu mujer. Como tú vas a ser el hombre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vuelvo a ser libre otra vez, vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti. Ya te olvidé. Ya estás muy lejos de mí. Tú no lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué. Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser. Te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podría olvidarte, que después iré a robarte y a decirte pésame. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue. Ahora ya te olvidé. Me atrapaste, me tuviste entre tus manos. Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser. Me fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podía olvidarte, que después iré a robarte y a decirte pésame. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue. Ahora ya te olvidé. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue. Tú querías que te dejara de querer y lo has conseguido. Después de pasarme las noches enteras llorando por ti. Qué ingrato que después de haberte dado lo más bello de mi vida hoy no quieras saber más de mí. Yo no sé si te olvidaste ya de mí, probablemente fue tan poco tu cariño para mí. Que ahora el que tienes, otro amor lo gozarás sabrá Dios quién. Qué buena suerte, qué buena suerte, que lo disfruté, que lo aproveché. Pero no me pidan que te vaya a olvidar. Es imposible, porque es más fácil que te vuelva yo a querer, a que te olvide. Yo no sé si te olvidaste ya de mí, probablemente fue tan poco tu cariño para mí. Que ahora el que tienes, otro amor lo gozarás sabrá Dios quién. Qué buena suerte, qué buena suerte, qué buena suerte, que lo disfrutes, que lo aproveches. Qué buena suerte, qué buena suerte, qué buena suerte, qué buena suerte. Te voy a olvidar, pero no me pidas que te vaya a olvidar. Es imposible, porque es más fácil que te vuelva yo a querer, a que te olvide. Yo sé muy bien, yo sé muy bien que no me quieres Más sin embargo, más sin embargo yo te amo Con que te quiera y tú me dejes que yo te quiera No me interesa si tú me quieres, sí o no Claro que siento un poquitito de sentimiento Pero no lloro, pero no lloro, no tiene caso Nada me gano con que me mires que estoy llorando Si no me quieres yo con quererte soy muy feliz Mis amigos me aconsejan que ya te deje Que no seas tonta, que no me quieres Y yo les digo que no necesito que me lo digan Con que te quiera que el mundo ruede Y el día que tú me digas que yo te deje Te dejo, te dejo y aunque me cueste toda la vida No importa que llore y sufra todos los días Pero hasta que digas que yo te deje Será ese día Mis amigos me aconsejan que ya te deje Que no sea tonta, que no me quiere Y yo les digo que no necesito que me lo digan Con que te quiera que el mundo ruede Y el día que tú me digas que yo te deje Te dejo, te dejo y aunque me cueste toda la vida No importa que llore y sufra todos los días Pero hasta que digas que yo te deje Será ese día Mis amigos me aconsejan que ya te deje Que no seas tonta, que no me quieres Y yo les digo que no necesito que me lo digan Con que te quiera que el mundo ruede Por lo que no necesito que me lo digan Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.